Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, lunes, lunes 16 de agosto. Iniciamos esta semana dándole gracias a Dios por la vida por cada uno de nosotros. Les recuerdo que el 18 de agosto voy a estar cumpliendo años. Dios me regalará un año de vida si llegamos para allá, ¿verdad? Y por eso quiero invitarlos a todos a un compartir en vivo que vamos a tener. Vamos a compartir en vivo la palabra de Dios a las 6 de la tarde. Si usted puede participar ese día, vaya apartando el lugar para que nos acompañe en este encuentro que vamos a tener el día 18 de agosto a las 6 de la tarde. Bueno, hermanitos, y desde ya les pido que vayan rezando y orando a Dios por mí, para que Dios siga bendiciendo el ministerio que me ha regalado. Oramos a Dios por el eterno descanso de Lorenza Argaes, por el señor Bartola Guadalupe Guerrero, Jaime Jaimes, por la familia Jiménez Guerrero, por la protección de Lorenzo Gutiérrez, por el embarazo de mi hermana Aura María Galvis, por la salud de Valentina González Sánchez, para que Dios proteja el viaje de Alan y Yuri. Oramos a Dios por cada una de las intenciones, de las intenciones que tenemos, de los comentarios que hemos dejado. Vamos a ofrecerle a Dios esta Santa Eucaristía. Iniciamos nuestra celebración dándole gracias a Dios por el inicio de la semana que vamos a vivir, encomendando a Dios todos nuestros trabajos, nuestros caseres. Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Dios protector nuestro, mira el rostro de tu ungido. Un solo día en tu casa es más valioso que mil días en cualquier otra parte. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, permanezca con todos ustedes. Mis hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, les invito a todos en este día a reconocer ante la presencia de Dios nuestros pecados, nuestras faltas. Arrepentidos de nuestros pecados, decimos todos, Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que has preparado bienes invisibles para los que te aman, infunde en nuestros corazones el anhelo de amarte, para que amándote en todo y sobre todo, consigamos tus promesas, que superan todo deseo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a escuchar ahora, con mucha atención, la palabra de Dios en este día. Amén. Del Libro de los Jueces En aquellos días, los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor, dando culto a los ídolos. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los había sacado de Egipto y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Los adoraron y provocaron la ira del Señor. Abandonaron al Señor y dieron culto a Baal y Astarte. Entonces, el Señor se encolerizó contra Israel. Los puso en manos de salteadores, que los despojaron, y los entregó a unos enemigos, que los rodeaban y a quienes no pudieron ya hacerles frente. En todas sus campañas, la mano del Señor intervenía contra ellos para castigarlos, como el Señor se lo había dicho y jurado, y los puso en una situación desesperada. Entonces, el Señor instituyó jueces que salvaron a los israelitas, de quienes los saqueaban, pero ellos tampoco escucharon a los jueces. Se prostituyeron, dando culto y adorando a otros dioses. Se desviaron muy pronto de la conducta de sus padres, que habían cumplido los mandamientos del Señor y no los imitaron. Cuando el Señor les instituyó jueces, él estaba con el juez y los salvaba de sus enemigos, pues se conmovía ante los gemidos que proferían bajo el yugo de sus opresores. Pero, cuando moría el juez, volvían a caer. Se portaban todavía peor que sus padres. Seguían a otros dioses, les daban culto, los adoraban y volvían a sus prácticas y a su conducta obstinada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo respondemos todos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. No exterminar a nuestros padres a los pueblos que el Señor les había mandado. Se unieron con paganos y aprendieron sus prácticas. Todos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Dieron culto a los ídolos, y estos fueron para ellos como una trampa. Entonces, entregaron a sus hijos e hijas en sacrificio a los demonios. Todos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se contaminaron con sus obras y se prostituyeron con sus acciones. Por eso el Señor renegó de su pueblo y estalló su enojo. Todos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. ¿Cuántas veces los libró? Pero ellos se obstinaron en su actitud. Entonces, el Señor miró su angustia y escuchó sus gritos. Todos. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Señor, abre mis labios para proclamarle a tu pueblo tu santa palabra con diligencia. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Aleluya, aleluya. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. San Mateo, capítulo 5, versículo 3. Aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo. Según San Mateo, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se acercó a Jesús un joven y le preguntó, Maestro, ¿qué cosa buena tengo que hacer para conseguir vida eterna? Le respondió Jesús, ¿Por qué me preguntas a mí acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, cumple los mandamientos. Él replicó, ¿cuáles? Jesús le dijo, No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces el joven, Todo eso lo he cumplido desde mi niñez. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, Al oír estas palabras el joven se fue entristecido porque era muy rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo, diciendo todos, Santo y Divino Espíritu, Llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la Santa Misa de hoy, lunes 16, 16 de agosto. Iniciamos esta semana dándole gracias a Dios por la vida, por la familia, dándole gracias a Dios por cada encuentro. La Misa del día 18 de agosto la vamos a tener el mismo día, 18 de agosto, a las 9 de la mañana, hora de Venezuela. Por eso ese día, a lo mejor no encuentre la Misa el día antes, sino que la va a encontrar para el día 18 de agosto, a las 9 de la mañana. Vamos a tratar de celebrarla, de presidirla en vivo, para que usted pueda participar con nosotros en este 18 de agosto, que es el cumpleaños del Padre Marcos Galvis. Miren, hermanitos, la palabra de Dios en este día, tomada del libro de los jueces, capítulo 2, te invito a que abra la Biblia usted conmigo aquí y vamos a leerla, vamos a meditarla. La palabra de Dios nos va a enseñar en el libro de los jueces, capítulo 2, versículo 11, que el pueblo abandona a Dios, abandona a Dios. Un sinónimo de abandonar es olvidar a Dios. Otro es dejar de lado, que el pueblo se aparta de Dios. Estoy hablando desde el pueblo de Israel. El pueblo abandona a Dios por irse detrás de otro Dios, por irse detrás de otras cosas. Usted sabe qué es abandonar. Abandonar es descuidar, olvidar. Cuando yo era pequeño, me reunía con los amigos, con las amigas, cuando era chino, era pelado, y cuando usted andaba todo sucio, todo mugroso, sin bañarse, oliendo a violín, oliendo a pecueca, con sus ropas todas sucias, y no se bañaba porque no quería, porque no le parecía, decía la gente, este sí es abandonado. Abandonado porque descuidó el baño, andaba todo sucio, cuando es niño no se baña bien, y entonces le queda todo el mugre por ahí pegado, todo mugroso, si es abandonado, decían, abandonado. Así, así nos decíamos nosotros cuando éramos pelados, abandonado. ¿Por qué? Porque descuidábamos bañarnos, porque descuidábamos lavar la ropa, echarnos de sobrante para no oler a violín, colocarnos talco para no oler a pecueca. Cuando la palabra dice abandonaron a Dios, es porque nosotros descuidamos a Dios. O cuando usted de repente habla con una pareja y dice, ¿y qué pasó con su esposa? Abandonó el hogar, padre. Abandonó el hogar. ¿Qué pasó con su esposo? Abandonó la familia. ¿Qué significa abandonar? Lo dejó. Se fue, paticas, ¿para qué que te tengo? ¿Qué pasó con el trabajador? Pues abandonó el trabajo, se fue, y ya no vino a trabajar más. ¿Por qué lo abandonó? Porque tuvo un trabajo mejor, porque quiso irse a otro trabajo, porque le dio pareja. ¿Por qué abandonó a la esposa del esposo? Porque se encontró otro, se encontró otra, porque no lo aguantó, no lo soportó. Siempre hay un motivo por el cual nosotros abandonamos algo. ¿Por qué abandonó ese proyecto? Porque era muy peligroso. ¿Por qué abandonó esto? Porque yo siempre colocaré motivos para abandonar. Entonces, yo quiero que ustedes y yo nos centremos en esta palabra, abandonar a Dios. ¿Qué significa para usted abandonar a Dios? O, ¿cómo se abandona a Dios? Si abandonar significa dejar, ya está grande, ya creció el niño, ya se hizo grande, ¿qué hizo con los juguetes? Allá los tiene abandonados, abandonados. Mi esposa tiene la cocina abandonada, abandonada. Yo le compré una cocina para que hiciera comida y allá está nuevecita, ni siquiera la usa, allá está abandonada la cocina. Mi esposo tiene allá el garaje abandonado, allá tiene el jardín abandonado, no lo ha limpiado, no lo ha podado. Sí, sí, me explico, ya saben para dónde voy, más o menos. ¿Conoces alguna persona abandonada? Los estudiantes salieron de vacaciones, abandonaron los libros, no quieren estudiar, ni leen, ni ensayan escritura, ni lectura, ni matemáticas, ni nada. Y cuando llegan a la escuela de nuevo, andan todos asustados y preocupados, claro, fueron abandonados en el tiempo de vacaciones, ni un libro agarraron para leer, ahora por el abandono, miren lo que tienen que hacer, comenzar de cero. Ya saben qué es abandonar. Usted tiene su carrito y lo abandona, deja que se le dañen, los vidrios, deja que se le dañen los seguros, deja que se... Cuando usted se da cuenta, ya tienes que tirar tu carro porque está abandonado, feo, sucio, mugroso. Ahora, vamos a llevar esta palabra abandonar a Dios. Dígame usted, ¿conoces alguna persona abandonada así en la vida real? ¿Sabes de alguna? ¿Verdad que sí hay personas así? ¿Verdad que sí hay personas abandonadas que no se bañan, que no se asean? Si ustedes vieran que el padre Marco saliera todo el tiempo con las mechas todas largas por allá, todas así, bueno, yo no me peino, me paso las manos así, con la barba toda mal arreglada, con una cara del sueño todo el tiempo dormido, con la cara llena de lagañas, ¿qué dicen ustedes? Uy, ese cura sí es abandonado, ni se baña. ¿Sí o no? Porque para criticar somos buenos, para criticar somos buenos, y si se acercan y vuelo a mal, vuelo a violín, y uy, no padre, vamos a hablar pero del Egipto porque usted anda deshaciado, abandonado, bueno, eso es abandonar. Ahora, vamos a llevar, porque ya conocemos personas abandonadas, ¿verdad? Cochinas, puercas, que no se asean, que no se bañan, que dejan todas las cosas de lado, ya conocemos que es abandonado, ¿verdad? Ahora, vamos a llevar esta palabra a las cosas de Dios, y miren cómo lo dice José capítulo 2, versículo 11, y vamos a ver si ustedes y yo somos unos abandonados con Dios. En aquellos días los israelitas hicieron lo que desagrada al Señor, dando culto a otros dioses, oigan, abandonaron al Señor, Dios de sus padres que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Los israelitas abandonaron a Dios. Y uno dice, no, ahora esos israelitas son desobedientes, todo el tiempo abandonaban a Dios. Ahora, nosotros, ¿será que somos unos abandonados con Dios? ¿Será que esa palabrita te cae hoy a ti y a mí? Abandonado con Dios. A ver, ¿dónde tienes la Biblia? Allá, Padre, abandonada, en el Salmo 91, en el Salmo 23. ¿Se da cuenta? ¿Dónde tienes el Santo Rosario? Allá, Padre, en el carro, allá en la orilla de la cama, allá en la mesita de noche, abandonado, abandonada, ahí, allá lo tengo en una pared de lujo. ¿Se da cuenta? Abandonamos la oración, abandonamos la lectura de la palabra. ¿Conoces a algún cristiano abandonado así, en las cosas de Dios? ¿O eres tú uno de esos? Domingo, día de ir a misa. Ay, no, Padre, mire, yo tengo sin ir a misa, como un año. Bueno, eres un abandonadito, para decirse lo más bonito, abandonadito, en las cosas de Dios. A ver, ¿cuándo fue la última vez que confesó? Hace diez años, Padre, eres un abandonaote. Abandonamos al Señor, abandonamos al Señor. ¿Cuándo fue la última vez que comulgó? ¿Usted ya se casó por la iglesia? Abandonamos al Señor. ¿De qué maneras tú estás abandonando a Dios? Antes te persinabas, hacías oración en la mañana. ¿Se acuerdan cuando éramos niños? ¿Se acuerdan? Que papá y mamá nos enseñaban, vamos a rezar, angelito de mi guarda, mi dulce compañía. No me desampare, ni de noche, ni de día. No me deje solo, porque sin ti yo me perdería, hasta que me ponga con todos los santos Jesús, José y María. Ya ni esa oración del angelito de la guardia la hacemos. Abandonamos todas las oraciones. El Padre nuestro en el Ave María. Ni cuando nos levantamos, ni cuando nos acontamos. Somos unos abandonados. Ahí está la comida servida y llegamos como los cochinos, como los puercos, a comer y no bendecimos los alimentos. Abandonamos al Señor. Y entonces usted se pone a ver quién en su casa ha abandonado a Dios y se da cuenta que todos en la familia abandonaron a Dios. ¿Sabe por qué? Porque usted también lo abandonó. Porque usted lo abandonó. ¿Dónde están los católicos que se salieron de la iglesia? Abandonaron la iglesia de Cristo. Se fueron detrás de la doctrina. Ahí están con los evangélicos, ahí están. Abandonados. Abandonamos nuestras creencias. No vamos detrás de las sectas protestantes de cualquier manera. Vienen, nos llenan la cabeza de pie, nos confundimos y nos vamos. Abandonamos las cosas de Dios y creemos más en la brujería, en la hechicería, la magia, la superstición, que me lean las manos, que me lean el tabaco, el tarot. Voy a montar un negocio, voy a colocar una contra, voy a colocar esto en mi casa. Oye, ¿por qué abandonas a Dios? ¿Por qué abandonas a Dios? Mi esposo me está colocando cuernos, mi esposa está diciendo, voy a que le hagan esto, un hechizo. ¿Por qué abandonas a Dios? ¿Por qué lo cambias por brujería, hechicería, magia, superstición? ¿Por qué? ¿Por qué usted y yo hemos abandonado a Dios? En los domingos es día del Señor, abandonamos a Dios y nos vamos de paseo. Hoy nos vamos a ir de paseo, es domingo, yo trabajé toda la semana, voy a abandonar a Dios. Abandonado eres tú, chico. Ni a misa voy. Me fui de paseo, vaya en ese paseo, involucre a Dios, vaya a la misa. Ay, pero es padre, eso es tan aburrido, tener que ir un domingo de paseo, ir a misa. ¿Qué tal si yo dijera, ah, bueno, hoy domingo día del Señor, yo no le voy a regalar el aire a la gente, yo le voy a quitar el sol, le voy a quitar la luna. Yo no es abandonado con nosotros, pero nosotros somos tremendos abandonados con Dios. Hay cristianos que tienen un alma paupérrima, sucia, abandonadísima, que eso da lástima. Tienen un alma, aunque tengan un cuerpo así, firifiri, bien pulido, bien, con bices trices y lombrices, tienen un alma raquítica, que huele mal de lo abandonada que está, que no se confiesa en años. Abandonamos a Dios por cosas materiales, abandonamos a Dios por cosas del mundo, nuestro corazón palpita y late con fuerza ante las cosas del mundo. ¿Conoces a alguna persona abandonada? Abandonaron al Dios de sus padres y se fueron detrás de otros dioses. Esos somos nosotros y el reclamo es para nosotros en este día. No debemos abandonar a Dios. Miren, la misa se está celebrando todos los días. Dentro de poco, Dios mediante, si estoy vivo, voy a celebrar el cumpleaños. Lo primero que quiero hacer el día de mi cumpleaños es celebrar la misa dándole gracias a Dios por la vida. ¿Por qué yo tengo que, como sacerdote, abandonar a Dios? Yo como sacerdote también puedo abandonar a Dios cuando dejo la oración, cuando dejo la lectura de la palabra de Dios, cuando dejo la Eucaristía, cuando dejo los sacramentos. Todos podemos abandonar a Dios en algún momento, pero no debemos hacerlo. Si tú eres un abandonado con Dios, te invito a que te bañes, a que te limpies y vuelvas tus ojos a Dios dejando la idolatría de lado, dejando el dinero de lado. Es que yo tengo que trabajar los domingos y por eso no voy a ir a misa. Tengo que abrir la tienda. Oye, ¿por qué abandonas a Dios? No lo abandones, que Dios te dio la vida. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. Queridos hermanos, vamos a elevar nuestras oraciones a Dios pidiéndole a Él por nuestras necesidades, pidiéndole a Él por nuestras intenciones. Ante todo, pidamosle a Dios en este día por la Iglesia Universal, por el Papa, los Obispos y los Sacerdotes, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por la paz en el mundo entero, para que el mundo no olvide a Dios, para que el mundo no abandone a Dios y que nos puede traer la paz, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los gobernantes, quienes en tiempos de campaña se acuerdan de Dios, hasta la misa van. Por los gobernantes, para que en su gobierno no abandonen a Dios, al Dios que da la vida. Por los gobernantes de Venezuela, quienes han introducido la brujería, hechicería, magia, para que Dios le conceda la conversión en el corazón, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos a Dios por cada uno de nosotros que hemos sido abandonados, que hemos abandonado a Dios, que lo hemos cambiado por trabajo, que lo hemos cambiado por brujería, por hechicería, que lo hemos cambiado por dinero. Para que Dios Todopoderoso nos conceda el perdón y podamos buscarlo con un sincero corazón, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos a Dios por todos los flojos, por todos los perezosos, por todos los que cambian, hacen truque en las cosas de Dios, por los que abandonan a Dios, por los que no se han confesado, no han comulgado, no se han casado, para que a través de esta Eucaristía se puedan acercar a Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Escucha, Padre de bondad, nuestras súplicas, nuestras oraciones, aquellas que brotan de lo profundo del corazón y tú conoces. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, junto al pan y junto al vino, presentemos a Dios nuestras vidas, presentemos a Dios todo lo que somos, todo lo que tenemos. Junto al pan y junto al vino, presentemos a Dios ese abandono que hemos tenido en sus cosas. Presentemos a Dios nuestras intenciones ahí en los comentarios. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas. Y ahora te lo presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tus manos generosas y ahora te lo presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Decimos todos, bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde que este sea nuestro sacrificio y que sea agradable ante tu presencia, Señor Dios nuestro. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Decimos todos, el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oremos. Recibe, Señor, nuestros dones con los que se realiza tan glorioso intercambio para que al ofrecerte lo que tú nos diste merezcamos recibirte a ti mismo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con todos ustedes. levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que he hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen fuera nuestro Salvador y Redentor. El incumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo todos, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor, aumenta nuestra fe. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe, todos, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuanto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo todos. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos compartan un saludo de paz, les envío mi abrazo, mi cariño fraterno para todos de paz, los quiero mucho. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre cooperando el Espíritu Santo hiciste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas, concédenme cumplir siempre tus mandamientos, jamás permitas que me separes de ti, Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, todos, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, sé aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes invitados a la cena del Señor, todos. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarde y custodie nuestras almas para la vida eterna. Amén. Amén. Gracias. Vamos a darle gracias a Dios en este día por la Eucaristía. Vamos a darle gracias a Dios en este día por esta oportunidad que el Señor nos regala. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la gracia de no abandonarlo. Que ustedes y yo tengamos hoy la capacidad de no abandonar a Dios. Lo abandonamos cuando no oramos, cuando no leemos la palabra, cuando dejamos la misa, cuando vamos a los brujos, cuando preferimos el dinero, cuando nuestro trabajo nos absorbe. Abandonamos a Dios cuando nos causa molestia las cosas de Dios, cuando nos dan rabia las cosas de Dios. Son señales y símbolos de que estamos abandonando a Dios. Démosle gracias a Dios por la presencia de ustedes quienes están aquí en esta Eucaristía. Démosle gracias a Dios por esta Santa Misa. Decimos todos, gracias Señor, gracias. Oremos. Oremos. Unidos a Cristo por este sacramento, suplicamos humildemente, Señor, tu misericordia, para que muchos, para que hechos semejantes a Él aquí en la tierra, merezcamos gozar de su compañía en el cielo, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. A nuestra Madre, a la Virgen María, vamos a decirle todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz, demos gracias a Dios, un feliz día para todos, los quiero mucho, nos vemos mañana, Dios mediante, a la misma hora, por el mismo canal para la Santa Misa, no falten, los esperamos. Gracias. 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 Gracias.